El conjunto de Cruz Azul se encuentra cerca de concretar el bombazo de cara al torneo Clausura 2023 con la incorporación del delantero uruguayo Luis Suárez, quien ya cuenta con oferta formal para arribar al fútbol mexicano y convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados de la Liga MX. El entorno del exjugador del Barcelona recibió una oferta por los próximos dos años, mismos en los que recibiría un sueldo cercano a los 6 millones de dólares, sumado a una prima por fichaje y bonos, números que lo convertirían dentro de los cinco jugadores mejor pagados en la Liga MX, por debajo de los franceses André-Pierre Hignac y Florian Taubin que militan en Tigres. Por ahora, los cementeros esperarán la respuesta del ariete de 35 años, quien aún mantiene la esperanza de una oferta de las principales ligas europeas. Sin embargo, la invitación de los celestes parece ser la más cercana a concretarse. De acuerdo con la información de medios sudamericanos, la oferta de Cruz Azul es muy superior a la del gremio de Porto Alegre y a la de un equipo de la MLS, no únicamente en el aspecto económico, ya que la máquina le brindaría mayor libertad en su tiempo libre, facilitando sus vacaciones y viajes a su natal Uruguay para que el atacante visite a su familia. En caso de darse, los de la Noria estarían cerrando su tercer refuerzo para el próximo semestre, luego de las incorporaciones de Ramiro Carrera y Augusto Noti, quienes aún no han podido tener actividad en la Copa Sky, debido a que la Federación Mexicana de Fútbol no ha abierto los registros de jugadores foráneos, a pesar de ya contar con toda la documentación necesaria.